...que lo integraba al gerente general, el gerente de infraestructura, de presupuesto y administradores, lo mismo de acá. Todo lo tenía que pasar por acá, si no, no se hacía ni un tipo de proyecto. Somos ancallinos, firmes entre todas las adversidades que hemos tenido en todo el mundo del 70. Ahora último, los desastres de estos fenómenos naturales, que hay muchas provincias que necesitan ya su reconstrucción. Bien, estoy convencido que estandremos adelante con trabajo y unidad. Así vamos a reconstruir Ancash, vamos a reconstruir esas provincias afectadas por estos fenómenos. ¿Cómo? Dejando de lado enfrentamientos, ambiciones, y con fe y esperanza, lograremos el progreso que tanto necesitamos. Todos sabemos que cada provincia tiene sus necesidades y tienen muchas obras que requieren. Por eso, necesitamos tener prioridades y consensos, conjuntamente con las actualidades de acuerdo a los recursos disponibles, haremos esas obras para todas nuestras provincias. La educación constituye un ente importante, es preciso que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una mejor calidad educativa. Para ellos, se les voy a brindar la adecuada infraestructura con mi gestión. Basta ya de esos colegios inconclusos, basta de esos colegios que están paralizados, porque eso es inversión del Estado, inversión de todos los peruanos, y no se puede usar porque faltan terminadas las obras. Conmigo, basta ya, colegio, posta médica, inconclusa, se terminarán estas obras. ¿Por qué? Con estos niños, niñas y jóvenes, es el futuro de la región y merece, por principio, lo mejor. Así mismo, buscaré la mejor calidad de servicios de salud. Para ello, es importante contar con hospitales debidamente equipados y constituidos con el personal idóneo y capacitado, que brinde la mejor atención a los pacientes con equipos de última tecnología. Serán mis prioridades. Lo que ANCAS necesita es eficiencia y transparencia. Quiero aprovechar también la vocación para expresar un cordial saludo y hacer a nuestra vecina el Día del Trabajador a los hombres y mujeres que entregan día a día su esfuerzo y tesón para construir un futuro propio y el de sus familias.